Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en ti Con el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca lo traté Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que me escuché hablar La luna de miedo Mirándote a ti Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca lo traté Y yo nunca lo traté Me abrazaría el diablo sin dudar Tampoco a sus cuentos amarros Pero silencio salvo frío Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Mudo sin ni que te trató Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo que ha dicho se disuelve en ti Con el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo Me declararás de amor Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca te traté Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca te traté No tengo miedo al fuego y terror Tampoco a sus cuentos amargo Pero el silencio salgo Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Muro es un único que te trató Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga Algo más Y mis sentidas palabras No quieren volar No quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en ti Con el infiel dice Nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás Los ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca lo haré Y yo nunca lo haré Y yo nunca lo haré Y yo nunca lo haré